Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo podemos de alguna manera conciliar nuestros deseos con nuestra voluntad de poderlo realizar. Los días de hoy, así en términos generales, la modernidad esta en la que estamos viviendo, es con el asunto de las redes sociales, ¿no es cierto? Es como que cada uno de nosotros espera resultados inmediatos. Para darles un ejemplo muy sencillo, si alguno de ustedes le manda un whatsapp a un amigo, a la novia, al novio, a la esposa, a lo que sea, y el que lo recibe no contesta en cuestiones de minutos, más de un minuto, ya nos ponemos nerviosos, como pensando que no les importamos, que nos clavó el visto, y en definitiva nunca pensamos que la otra persona puede estar ocupada, puede estar haciendo otra tarjeta importante, y no tiene tiempo en ese momento para contestarnos nuestro mensaje original. Entonces, es como que este mundo del internet, de las redes, de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido, va condicionando de alguna manera nuestro cerebro para que todas las respuestas, todo lo que buscamos, sea inmediato, en forma inmediata. De hecho, es tan así que creo que se ha formado que, antiguamente, como ustedes saben, la filosofía, cuando hablo antiguo me refiero a los griegos, antiguamente las filosofías, de alguna manera, eran las directrices para la tecnología que se podía formar, para las formas de conducta, para la moral, para la ética, para la vida ciudadana. Eso era, el pilar era la filosofía, los grandes pensadores eran los que determinaban, de alguna manera, cómo debíamos proceder y actuar. En cambio, hoy, son las tecnologías, básicamente, las que van formando y van modificando las conductas, o sea, son las tecnologías las que hacen las nuevas filosofías, y estas nuevas filosofías, a veces, no tienen que, por ser filosóficas, tienen que ser correctas y tienen que ser buenas. Hay un viejo proverbio chino, que obviamente lo saqué de Twitter, que dice que las grandes almas tienen voluntades, en cambio, las pequeñas tan solo deseos. Se lo repito, más o menos, las grandes almas tienen voluntades y las pequeñas tan solo deseos. Con esto no estoy haciendo un juicio de valor, cuando me refiero a grandes almas, como que son personas superlativas y las pequeñas almas, personas muy por debajo de la media. Sino en decir que aquellos que van a lograr grandes cosas en la vida, o que han logrado grandes cosas, siempre han tenido la voluntad y el carácter para poderlas realizar. En cambio, los que se quedaron a medio camino, o nunca pudieron, ni siquiera iniciar un proyecto, es porque solo pensaron en el deseo de hacerlo. Y como el hacerlo demanda un tiempo, demanda, en muchos casos, bastante tiempo, no tienen la paciencia, a modo de esto que hablábamos recién de las tecnologías nuevas, no tienen o no tenemos la paciencia como para poderle dar todo lo que uno tiene que darle a eso para poder concretar el deseo que buscamos. Miren, ves, yo que llevo tantos años trabajando con jóvenes, entre 17 y 20 años, con este asunto de los ingresos universitarios, o sea, para mí los alumnos siguen siempre teniendo las mismas edades, en cambio yo soy el que se va poniendo más viejo. Hoy, si yo les pregunto a la mayoría de qué, cómo se imaginan dentro de 10 o 15 años, la mayoría, chicos, la mayoría de ustedes, o la mayoría, levanto los hombritos y me dicen, qué sé yo, no me imagino dentro de 10 años. Son muy pocos los que dicen, bueno, ya me imagino recibidos, siendo médicos, siendo ingenieros, y los muy, pero muy apartados, o sea, se imaginan con, ya recibidos, con familia, con hijos, casados, o sea, esta última parte de lo de hijos y con una familia y casados, creo que ni pasa por la mente de ustedes, por la mayoría de ustedes no pasa eso. Y cualquiera me lo puede escribir si no está de acuerdo conmigo, hay un comentario, pero es una apreciación bien personal que tengo, los hechos de tantos años que llevo trabajando con esto. Pero la idea de los hijos, la idea de una familia, ni siquiera se les pasa por la cabeza. Y yo creo que eso es porque, no es que no lo deseen o no sepan, porque tarde o temprano les va a llegar a la gran mayoría de ustedes. Y lo que pasa es que con el pensamiento inmediato que tenemos los hijos y una familia, inclusive una carrera universitaria, es un proyecto a muy largo plazo. Entonces, volviendo al tema este de que estas tecnologías nos hacen de que todo tiene que ser rápido, el finalizar una carrera que de cursado, supongamos, tenga 6 años, ya les parece un proyecto sumamente largo. Y tengan presente que si la carrera son de 6 años de cursado, no se van a recibir en 6 años, les va a demandar 7 o hasta 8 años, porque seguramente en el camino alguna materia van a tener que recursar, o van a tener que rendir las materias que terminaron de cursar, van a tener un año para poderlas rendir. Y si tienen que presentar una tesis, eso les va a demorar medio año más. O sea, dejen de pensar de que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya, ahora, ¿no? A veces los proyectos se pueden hacer a mediano y a largo plazo, a mediano plazo, cuando hablo de mediano plazo cada uno lo sabe, pero estamos hablando tal vez de años, tal vez de meses, en lo que sea. Y para poderlo hacer necesitamos paciencia, esa virtud que no todos la tenemos, en otro de los videos siempre he hablado de que la paciencia es uno de los pilares fundamentales para lograr el éxito. Y cuando me refiero a la paciencia, es tener o saber que esto va a demandar tiempo. Y además de ese tiempo, lo que necesitamos es la voluntad de poderlo cumplir. La voluntad de poderlo cumplir significa detener la fortaleza espiritual para que ustedes sepan de que tienen que dedicarle día a día, o mes a mes, o año a año, el esfuerzo y el trabajo para poder cumplir ese deseo. Sé que esto a algunos los ayuda y los motiva, que las cosas más o menos se vayan bien, pero lo que yo los invito es a reflexionar sobre estas pequeñas cosas para que no sufran de frustraciones por ansiedades mal fundadas, porque las ansiedades mal fundadas generan miedos, y esos miedos, como todos sabemos, nos paralizan y nos van a hacer abandonar cualquier proyecto de deseo que uno tenga. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar ahí, y espero verlos en la próxima y hablar de otros temas, aparte de física y química, que sé que son unos buenos seguidores. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!